Hola amigos, me pide la gente de mi promoción que en mi condición de excelso y quiero remarcar mucho eso de ex-celso porque desde luego en este caso el significado de la palabra única no aplica, me piden, os decía que os explique un poco que estoy haciendo en este lado del mundo, en Perú. Y bueno, la verdad es que no sé si esto tiene un gran interés para vosotros pero me piden colaboración con mi insti del alma y bueno, para mí eso es sagrado. Para que se comprenda más fácilmente os lo voy a poner un poco en contexto. Yo soy socio de un despacho de abogados español, Uriam Menéndez, que hace ya más de 15 años decidió desembarcar en Latinoamérica pues de la mano de sus grandes clientes que ya se estaban convirtiendo en aquella época en los principales inversores de la región. Y ese desembarco se hizo a través de asociaciones con algunos de los despachos más importantes de aquellos países en los que se pretendía tener presencia. Hace tres años y medio, apenas cuatro años, se decidió dar una vuelta de tuerca, se decidió dar un nuevo paso estratégico y se instó a algunos de esos despachos con los que estábamos colaborando para que se fusionasen y crear así el primer despacho iberoamericano interregional. Es decir, el primer gran despacho en Latinoamérica con vocación internacional. Y el resultado de esa fusión ha sido PPU. Ese es el nombre abreviado del despacho porque la verdad es que el nombre completo es muy largo y muy farragoso. PPU es hoy una realidad de más de 380 abogados repartidos entre sus oficinas de Santiago de Chile, Lima y Bogotá y Uriah Menéndez es su socio principal con una participación del 30%. La dirección de Uriah Menéndez tuvo a bien encargarme dirigir este proyecto en la oficina de Lima y aquí estoy desde hace ya dos años. La verdad es que este es un proyecto muy estimulante y participar en él tan directamente pues está suponiendo una experiencia muy enriquecedora tanto en lo personal como en lo profesional. Conocer un país, vivirlo tan intensamente es desde luego un enorme privilegio y además pues me está dando la oportunidad de conocer un continente que hacerlo desde Europa desde luego pues es mucho más complicado. En cualquier caso durante estos dos años, excepto a mis hijas que las he hecho en falta siempre, la verdad es que no he echado de menos muchas cosas pues porque he viajado mucho a España y como he hecho siempre, pues no he perdido el contacto ni con mi pueblo ni con mis amigos que por cierto, como yo son todos excelsos. Dice mi padre que aun estando en Perú hago más viajes que la perra Calahorra y va a tener razón porque me cogéis casi casi subiéndome a un avión para ir a pasar unos días a España. Así que nada, espero veros a muchos de vosotros pronto y ojalá tengamos la oportunidad de tomarnos un vino y brindar por el éxito de las celebraciones de nuestro Insti. Así que hasta pronto, un abrazo muy fuerte para todos.